¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Juvenil, primera clase. Y ahora, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi, ¡Gracias! 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 Irene, esta cena anda para ti con todo el amor que leña parte de tus hijos y tus nietos Gracias, mamá Para celebrar tus cumpleaños, vamos a conocer bonitas Para ti esto que dice Es mi madre Los invito a la mamita Dedicándole esta linda canción Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Es mi estudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Y mi vida ilumina Solo ya está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto Y con gusto le canto Mis canciones La mujer La mujer La quiero tanto La que me da su amor Y sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madre Madrecita querida Este amor Tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Estela de tus ojos Las estrellas del cielo brillaran en tu honor El canto de las aves, el mundo y el viento, lo digan a mi madre Hoy en fin y en fin, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios ¡Qué bonitas y aplausos, familia! ¡Aplausos! Bueno, toma asiento, por favor, Irene Sabes, mi hermosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No me gustan las palabras, mi verso, el ritmo, prosa, y si es como una rosa Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa, y te entrego a una rosa La vida que me puso de la vida Tu gracias al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido, tu gracias al cielo Y le cuento las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí ahí cuando te conocí Sabes, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa A la familia Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, pan, 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 pan Yo no necesito que siga a trabajar Es fuerte, madre, que le traigo serenata De buen sentido de emoción y corazón Con mi telita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Hijo decir que es mi reina consentida Que su querida me enganza y me da fe Que su concepto a mí es esta vida Madrecita querida Madrecita querida Oiga que Despierdese Que llenarla de besos y de flores Amarle a mis amores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el 20 de mayo Yo quiero mostrarme Ay que mamacita Mi amor Y todos los días Mi amor y todos los días En tu corazón los pongo Oh, linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza la hija mía Unos son Unos son como el cristal la dichosa Madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza la hija mía Y son rojos como el sol que agoniza la hija mía Palabritas Palabritas Bueno uno de los hijos o uno de los nietos que quiere dar unas palabras aquí Para Irene No todos al tiempo Echina de la Hora siempre Por ahí Jason 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 Sí Muchas, muchas gracias a todos por compartir con mi abuelita Estamos en una fecha especial 77 añitos Primaveras Solecitos Que vemos contigo Eres la mayor alegría de nosotros La inspiración, la ternura de la casa Muchas gracias por apoyarnos siempre Por ese apoyo incondicional madrecita De corazón Todos, todos, todos Acá estamos por ti Muchas, muchas gracias Bendiciones Y Salud Para los años que se viven madrecita Bueno Una canción que quieras escuchar O los hijos O los nietos que le quieran dedicar otra canción a la abuelita No todos al tiempo A la sombra de mamá Mamá Por el amor a mi madre Eh Gracias madre Gracias te doy Mamá es bonita Mamá es bonita Mamá es bonita Mamá Muchísimo cariño Ay Un aplauso bien bonito para ella Pero bien, bien, bien Es bonita Gracias Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún pergaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, no sabía Divertido a esconderme atrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca te irá Mujer y con bandera y fusil Capaz de darle la vida por ti Mamá, palabra que nunca te irá No puedo quedarme sin ti Si soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, no sabía Divertido a esconderme atrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Mamá, palabra que nunca te irá Mujer y con bandera y fusil Capaz de hacer muchas travesuras en un día Capaz de hacer la vida por ti Mamá, palabra que nunca te irá No puedo quedarme sin ti No puedo quedarme sin ti No, si soy un pedacito de ti Mamá, palabra que nunca te irá Lindo ese aplauso que se escuche por ustedes y señores Vienen para que me la terminen de sacar a bailar Y todos los demás con esas palmas arriba Seremos señores con gusto En tus años te encuentras gustoso Y tranquila tu pie y corazón Mujer y feliz feliz en el mundo Sin que nadie pierde tu frente De tu frente sin lograr en tu frente Con el oro irás de la neva Y habits de la neva Practica ser ligerapeutas De tu frente El verde Por eso es lo que me pierde No puedo quedarte Y también Y siempre Y siempre Y siempre A Irene, a Irene, a Irene, es el nombre que yo llevo Ahí vamos a hacer ese zapateito si quieren descansar ahí un ratico Eso Pero la familia sigue acompañando con la palma, 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 pa, pa, pa Un, dos, tres, marchi ¡Viva la clase! ¡Viva la clase! ¡Ven a ganar ese jarlito de la cintura! Que te ayudo a ver Fíjate hermano, es un golazo Allá está en el negrito, por favor, ponlo fuerte en la cintura Fíjate hermano, es un golazo Le devolvimos ahí, le corta el brazo Voy a explicar, voy a explicar Cómo se tiene que bailar Y se busca una compañera que se quiera saltear Y ella también baila conmigo Es un golazo, es un golazo, eso no debe importar Que las manos se lo van haciendo chiquicha Que las manos se lo van haciendo chiquicha Chiqui, 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 chiqui. Apretadores, corto la cintura en mariachi, porque para eso le están trazando y esto dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Recuento la fiesta, es caramba, el jamásicero. Yo también areparo, soy caramba, soy caramba, soy caramba, soy caramba. Saben que era clava, clava, clava , clava, 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 clava. Van a pasada a la frente mirando a los ojos al muchacho. Ahí, y le pueden agarrar el paso De lado a lado, de lado a lado Pa, 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 pa Un, dos, tres, marchi Y va el perro Y va el perro Y va el pujao Y va el pujao Y va el perro Y va el pujao Y va el pujao Y en mis días y mi noche Me duerme y me despierta Y en mis sueños en un templo Y te digo Irene Y en mis días y mi noche Yo duerme y me despierta Y en mis sueños en un templo Y te digo Irene El aplauso bonito, familia ¡Muchas gracias a tu Mariachi con el primer clase! ¡Muchas gracias a tu Mariachi con el primer clase! Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes ¿El momento de la ñapita o qué? Nos vamos Otra, 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 otra Torta, 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 torta ¿Qué canción les gustaría escuchar? A ver Pues yo, los nietos La sombra de mamá Por el amor a mi madre Ni por mil puñados de oro Y tenemos de pronto por ahí Matarazón la mujer La diferencia Me gustas mucho De pronto me enseñaron a que le gustaría Sí, claro ¿Cuál? ¿Madrecita querida? ¿Querida? ¿Canta la madre ya? Es mi madre También En tu pelo, las llaves de mi alma Para siempre Una canción para la mamá ¿Otra canción para la mamá te gustaría? Eso, si no dijeron nada Entonces yo no tenía Por el amor a mi madre Por el amor a mi madre Por el amor a mi madre, muchachos ¡Cénelo! ¡Ay, madrecita! Por el amor a mi madre Voy a dejar la parada ¡Qué mentira, cierto! ¡Qué mentira, cierto! Y es que dedicándole Y aunque me digan Que amarle A mí no me importa nada ¡Ay, madrecita! Llorando Me dice Que ya no tome Ya no tome, mijo La vida se está acabando Y tengo que me abandone ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, mujeres célebres! ¡Adiós, mujeres célebres! ¡Adiós, mujeres célebres! ¡Adiós, todos mis amigos! ¡Adiós, adiós, los falsos quereres! ¡Ay, madrecita! ¡Que no me tomo ni una más! Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a alejarme del vicio ¡Adiós, botellas de moques! ¡Adiós, águila! ¡Adiós, costeña! ¡Adiós, tecate! ¡Colombia! ¡Ay, ay, lo más duro para nosotros! ¡Adiós, botellas de muero! ¡Adiós, mujeres célebres! ¡Adiós, todos mis amigos! ¡Adiós, los falsos quereres! El aplauso, familia, que se escucha Para todos ustedes, miren de la edición Cuiden de que cumplan nuestros años más Y que sigan la rumba ¡Chao, chao! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar